De nuevo renovamos nuestro muy sincero agradecimiento a la Sociedad de Estudios Vascos por las importantes oportunidades que servirán a nuestras instituciones gracias a este nuevo convenio marco de cooperación. Pero el honor se torna en privilegio al poder compartir y participar en un proyecto que tiene el noble fin de poner y difundir la lengua y la cultura vasca, de apostar inequívocamente por la ciencia y el conocimiento. Por tanto, creo que lo que estamos haciendo hoy es reforzar la raíz para ser capaces de tener un mayor alcance porque juntos seremos capaces de prestar un mayor servicio a la sociedad. La UNA sigue apostando por la colaboración con Euskut Kaskuncha ahora reeditada en el nuevo convenio y sigue haciendo suyo el lema que ha guiado a la sociedad desde 1918 Asmozta jakite por el talento y el saber Euskut Kaskuntzarekin batera en la sociedad del conocimiento Luralde Guztitaco Askotariko erakundekin alianzak eta proiektuak sustatzeko kompromisoa dela Euskut Kaskuntzarena. Aplausos 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 Aplausos